¿Para quién es la canción esta, Chino? Para el caracol y para vos ¿Para qué caracol? ¿Cómo se llama? Tomás ¿Eh? Tomás Esta canción comenta Todo callado Todo callado Despacito, despacito Esta canción esta, Chino Esta canción esta, Chino Corrida Hoy día Esta canción esta, Chino ¿Para qué caracol? ¿Para qué caracol? Pero ahora también no comerá Pero ahora también estaba comiendo queso ¿El ratón se lo comió? No, estaba comiendo queso ¿El ratón se lo comió? Esta canción esta, Chino Esta canción esta, Chino Acá está la casita Pero hoy día se terminó ¡Muy bien!